Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegar a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. William Shakespeare dijo, de todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Ups. A ver, si le preguntara a todos mis radioescuchas el día de hoy, ¿qué tanto te conoces? ¿Qué contestarías? Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque mira, yo voy a ser sincero contigo. De veras, todavía a la edad que tengo, me estoy conociendo. Hay áreas en mi vida que digo, yo no sabía que iba a reaccionar de esta manera. A ver, yo no me imaginé que iba a ser tan fuerte ante esta situación. O cuándo me imaginé que iba a sentirme tan vulnerable al vivir este dolor tan grande. William Shakespeare no se equivocó con esta frase matonsísima. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Mira, si nos conociéramos más a nosotros mismos, te aseguro que ya supieras qué área es la débil y tengo que fortalecer. Qué área es la fuerte y tengo que explotar. Si eres muy bueno para algo, ya te consideras muy hábil para poder manejar cualquier conflicto. O sea, tú eres mediador, mediadora, eres una mujer, un hombre que cuando hay un conflicto eres el que mantiene la calma y dices, a ver, permítanme la palabra tantito. Y en un ratito das de cuenta que se sintió la paz en el lugar donde antes había guerra. Oye, explótalo. Tienes capacidad de escuchar explótalo. Tienes una sonrisa maravillosa, un carisma increíble. Explótalo. Explota tu habilidad para hacer pasteles, tamales. Mira, explota para lo que eres bueno y te va a ir mejor. Y yo no estoy diciendo que trabajes tanto tu debilidad, porque yo sí soy de la línea en liderazgo que prefiero explotar mis fortalezas que estar en friega queriendo que esa debilidad se convierta en fortaleza. Es bien difícil, de veras, en serio. Ya me di cuenta que no podemos ser buenos para todo. Y no lo digo sangroneando, te lo digo la realidad. No puedes ser buena para todo. Mamita, papito, somos imperfectos por naturaleza. Nos desesperamos porque las cosas no salen como las planeamos. Es natural, pero también te pido que veas para qué si eres bueno explotes esa habilidad que tienes para poder brillar ante los demás. Y si les molesta esa habilidad que tienes, es muy su bronca, no tuya. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir, porque el tema del día de hoy, para querer y amar, primero tienes que conocerte. ¿Quieres querer mucho a los demás? Conócete, porque hay gente que no se conoce y por eso ahí anda llorando en cada rincón. Joel Garza con su nota del día que va a estar interesantísima. Doctor, pero también es válido pelearse. Pelearse. Discutir, hay muchas parejas que discuten. Ah, bueno, es normal. Bueno, discutir es normal, pero andarse peleando. Bueno, hoy les tengo la solución. La tecnología avanza y acaban de sacar una aplicación que va diseñada para aquellas parejas que pelean, que discuten, que siempre traen broncas. Así te damos la bienvenida por el placer de vivir. Me urge esa aplicación. No, no porque me esté peleando con Doña Alma. No, no, no. Pero, pero creo que me urge porque puedo recomendarla. Claro, la puedes recomendar. ¿Te quedas conmigo en el placer de vivir? Así te damos la bienvenida. El número en cabina. Más 52 81 28 6 10 170. De cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas, Argentina, donde me escuchan a través de MBS Radio y Estaciones Hermanas. Papito, mi reina, conócete, para que no te metas tanto en broncas. Estás en Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Dr. César Lozano. Continuamos. Bendito conocimiento que tenemos cuando nos damos cuenta de que los hijos crecen. A ver, alguien me envió esta reflexión. No sé quién es el autor, la autora. Mil disculpas. Me lo mandan por WhatsApp. Gracias a mi radio. Escuchas. Lorena, gracias por esta reflexión. Sí, transmitiendo en vivo. A ver, ahí te va. Dice, léela, César. Pero léela para todos los que somos papás. Y nos duele tanto el cambio que están teniendo nuestros hijos. Ups, dímelo a mí. Ahí te va. Se llama Los hijos se van. La vida se los lleva. Ay, qué fuerte está esto. A ver, pónganme una musiquita de fondo bonita para esta reflexión. Porque estoy seguro que a alguien le va a ayudar mucho a escuchar esto. Así tranquilita, le digo a mi operador. Pónganme una música hermosa. A ver, súbele, papito, mamita, que estás sufriendo porque tus hijos no les hayas helado. Los hijos se van. Y hay que aceptarlos con esa condición. Hay que criarlos con esa idea. Hay que asumir esa realidad. No es que se van, es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro. Ya no eres la autoridad. No diriges, aceptas, no mandas, acompañas, no proyectas. Respetas. Ya necesitan otro amor, otro nido, otras perspectivas. Ya les crecieron alas y quieren volar. Ya les crecieron las raíces y ellos dicen que ya maduraron por dentro. Ya no les caben las raíces en tu maceta, ni les basta tu abono para nutrirse, ni tu agua para saciarse, ni tu protección para vivir. Quieren crecer en otra dimensión, desarrollar su personalidad, enfrentar el viento de la vida a la sombra del amor y al rendimiento de sus facultades. Tienen un camino y quieren explorarlo. Lo importante es que sepan desandarlo. Tienen alas y quieren abrirlas. Y tú, tú quedas adentro, en el cimiento de su edificio, en la raíz de su árbol, en la corteza de su estructura, en lo profundo de su corazón. Tú quedas atrás, en la estera luminosa que deja el barco al partir, en el beso que le mandas, en el pañuelo que los despide, en la oración que los sigue, en la lágrima que los acompaña. Tú, tú quedas siempre en su interior, aunque cambies de lugar. Haz la vida de tus hijos tan feliz, que cuando partan, piensen en regresar, aunque sea, aunque sea solo para tomar tu mano y estar solo un instante junto a ti. Así o más bonita esta reflexión. Desconozco el autor, la autora. Bendita persona que puso en palabra lo que sentimos tantos padres. Ups, te me hizo un nudo en la garganta con esta reflexión tan linda. Yo sé que a ti también. Joel Garza con su nota del día. Me encantó, doctor. Oiga, le voy a compartir esta aplicación que es diseñada para evitar peleas entre parejas. Aquellas personas que nos están sintonizando a esta hora del día, yo sé que hay muchas peleas que son necesarias. ¿Qué pasaría si existiera una aplicación que te indicara cuándo ha sido suficiente y sobre todo que te prevenga de decir eso por lo que te vas a arrepentir o hasta, por ejemplo, terminar alguna relación? Y es que hay investigadores, doctor, que están diseñando un programa que analiza el lenguaje, los rasgos fisiológicos de las parejas durante un argumento. Ellos esperan que por medio de la tecnología logren suavizar los conflictos entre parejas y, por supuesto, salvar su relación. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos checan tu pulso, tu ritmo cardíaco y si se altera es que andas agitado. Pero también la aplicación te está monitoreando cuando tú dices es que nunca o es que tú siempre. Las dos frases, las dos frases que más daño hacen. Exactamente. Es que tú nunca, es que tú siempre. Así es. Busca la manera de intervenir para que la pelea no pase a mayores. Te va a mandar un alerta y te va a decir, hey, te estás alterando. Te va a estar, imagínate que te está escuchando la aplicación. Bueno, si Facebook no se escucha. Pues claro, dicen que con el teléfono así apagado, no apagado, así en stand-by. ¿Nos están escuchando? Claro, sí, por supuesto. Y se hizo una investigación de 34 parejas, 19 pelearon el día experimentando y el algoritmo identificó correctamente el conflicto en el 79% de los casos. Ahora los investigadores, bueno, ya quieren refinar y perfeccionar la tecnología para poder identificar. Refínenla con frases, yo, yo no hice nada. Ándele. Tú, hombre, fuiste tú. Cuando digas mucho tú, 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 también, refínenla, agreguen esa. ¿Y unas cuantas maldiciones? Claro. Es cierto. Bueno, mejor ahora tú, Aston. Vamos a hacer una aplicación. Yo creo que sí. No, hombre, no salió mejor. Y se llama No te enganches. No te enganches. Ándale. Apúntalo y que no la vaya a nada. El nombre No te enganches ya está reservado. Ya se, lo voy a compartir, ya está registrado. Les voy a compartir la información en arroba joelgarza guión bajo, ese es el Instagram. Estás en el placer de vivir, que ¿dónde está la reflexión? A ver, súbanla a mi página, por favor. A ver, aquí va a estar en www.cesarlozano.com y también, ahí va a estar, dice autor desconocido. Si alguien sabe quién es el autor, se lo agradeceré mucho. No me gusta a veces leer reflexiones y no ser autor. Pero hoy discúlpenme, me la mandó Lorena y me encantó. Gracias. Te saludo a ti donde quiera que me escuches en la República Mexicana, el Valle de Texas, Argentina. Saludos Coahuila. Saludos Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco. Mi gente en Oaxaca. Gracias Nayarit. Tamaulipas. Una pausa, ahoritita volvemos. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. Comenzar tu día con una sonrisa hará que tu destino se pinte de colores. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Óptima, segura, para poderte conocer son las siguientes. Te las voy a compartir, por favor, para que vayas contestando conmigo. Lo primero que debo de desarrollar es fortalecer mi autoestima. ¿Estás de acuerdo? A ver, ¿te quieres conocer? Dime qué tanta autoestima conoces o qué nivel de autoestima sientes que tienes. A ver, del 1 al 10, me quiero, me valoro, me respeto, me doy mi lugar, uso frases como yo no me merezco esto o me merezco esto otro. O me merezco algo mejor. Ándele, así puede evaluar la autoestima. La autoestima se evalúa en le pongo mucha atención a la opinión de los demás. Y de eso, en eso se basa mi autoestima, en lo que piense a la gente de mí o también agregué lo que yo pienso de mí. A veces yo digo, bueno, esa es la opinión de él, pero no es la mía. Bueno, es la opinión de uno, pero no de todos. Ahí te das cuenta qué tan alto o baja está tu autoestima. Dos, ¿eres una persona que sabe vivir en el presente o siempre tu mente anda papaloteando? Conócete. Estamos hablando del tema de entre más me conozco, más puedo amar y más puedo disfrutar la vida. A ver, la pregunta es, ¿sé estar donde debo de estar y cuando debo de estar? Porque ahorita lo único que tengo es este momento. Yo, César Lozano, un micrófono frente a mí. A mi gente, mi equipo de producción frente a mí. Estoy trabajando con mucho cariño. Traigo pendientes, muchos. Traigo una gira bastante intensa. Sí, pueden pasar cosas. Uf. Tengo mi familia, claro, pero en este momento lo importante es lo que estoy haciendo. Tres, ¿sé tener empatía con la gente? O sea, cuando platico con alguien, me sé poner en sus zapatos, sé escucharlo. Me encanta convivir con las personas o me distraigo fácilmente cuando estoy con la gente. La conócete, ya te diste cuenta que te la pasas viendo la pantalla del celular cuando estás con alguien. Que por cierto, cae muy gordo. Estoy platicando con alguien y algo serio, algo importante o trascendente para mí o para los dos. Y de repente vibra su celular y voltea a ver la pantalla. ¿Qué significa eso? ¿Qué es más importante quien te busca afuera que lo que te estoy diciendo yo? En ese momento, bueno, estoy hablando de mí, yo dejo de contar lo que te estaba contando y cambio el tema sutilmente, sin emperrarme. Porque la onda es sin enojarte. Insinuarte, creo que tienes otras cosas más importantes que ver como tu pantalla que lo que te estoy diciendo yo. Valgo mucho, merezco mucho. ¿Qué te pasa? Hay niveles. A ver, ya sé qué emociones son las que más brillan en mí. Coraje, rencor, resentimiento, envidia o amor, compasión, paciencia, prudencia, entendimiento. Y la última. ¿Qué creencias tengo? A ver, ¿creo en un Dios y se nota? ¿O hago como que creo en un Dios para que se note? Cada quien. Mi Dios, o sea, mi luz, o mi universo, o la madre tierra, la pachamama, como le llaman ahí en Perú. A ver, como tú le quieras decir, mi fuente de energía, ¿se me nota? O nomás son puro pico. ¡Sas! ¿Qué piensas de lo que acabo de decir? Te saludo con gusto, Fabi. ¿Cómo estás? Hola, doctor César. ¿Qué tal? Me encanta que estés escuchando el programa, Fabi. ¿Me estás escuchando lo que acabo de compartir del autoconocimiento? Sí, sí lo acabo de escuchar. A ver, ¿qué tanto te conoces? ¿En cuál te hizo? ¡Ups! ¿Cuál de todas las que dije? Pues mire, le quiero agradecer de antemano el haberlo conocido usted a través de un medio electrónico, a través de una red social, porque la verdad, honestamente, me ha ayudado a valorarme en muchas situaciones, a cómo actuar en cualquier situación. Y creo que ahorita, sí, la autoestima es algo que debemos de ir trabajando día a día. En la número uno, en que de repente, ya sabía, no sé por qué sospeché, porque con esa también me resbalé yo, amiga. Sí, exacto. Y ahorita, por ejemplo, puedo decidir que aguanto una situación, pero no te la aguanto una segunda vez, y ya sé cómo retirarme y cómo vivir en el presente. Y como usted nos ha enseñado, a veces nos vamos al pasado, pero del pasado también se saca lo bueno y lo malo que nos haya sucedido. Y ya uno tiene que regresar al presente, ni irse al futuro, porque en el futuro también uno sufre, sino vivir el día a día. Y la verdad, estoy sumamente agradecida a usted. No sabe cuánto ha cambiado mi vida. Yo soy licenciada en comunicación y la verdad me había olvidado un poco de los libros. Y yo, la verdad, escribo. Me gusta mucho escribir, me gusta expresar mis sentimientos a través de las letras. Y volví a retomar todos los libros. Miren cómo he comprado libros. He comprado el cordial de No te enganches. Ya lo leí. Ya lo acabé de leer. Y la verdad, para mí ha sido que yo lo tengo, no sé, en un pedestal, la verdad. Es que yo les comparto a mis compañeros de trabajo. Y la verdad, yo creo que han visto que yo he cambiado mucho en pensar. Y la verdad, trato de ayudarlos. Y estoy sumamente agradecida con ellos. Ayúdate, cómo acabas de hacer un resumen de tu autoconocimiento. Mira, eso es capacidad de escucha. Paloméalo también, mi querida Fabi. Dijiste, fortalezco mi autoestima. Ya no ando papaloteando en el pasado, en el futuro. Estoy en el presente. Ahora trato mejor a la gente de que leí, no te enganches. Los cinco puntos que dije, los cinco puntos que trataste. Qué capacidad de escucha tan bella tienes. Y se nota que escribes, Fabi. Bendiciones para ti. Gracias por estar escuchando el programa, querida Fabi. Acabas de alegrarnos a toda la producción y a un servidor. Nos acabas de inyectar dosis de más fortaleza y entusiasmo para seguir haciendo este programa. Te quiero, Fabi. Sí, muchas gracias. Yo igual lo quiero mucho. Y de verdad que... Bendiciones, Fabi. Bendiciones. Sí, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bendiciones para ustedes, para todos los chicos y para toda su familia. Un abrazo enorme y los quiero a todos mucho. Gracias, Fabi. Ya recibieron tus saludos todos. Yo también te quiero mucho y bendiciones para ti. Ay, cómo me alegra recibir llamadas como esta, Fabi, querida. Gracias y a todos mis radioescuchas que me dicen que el programa les ha ayudado en algo. Sobre todo a tomar decisiones. Ya valió la pena este programa. Una pausa. Estás en Por el Placer de Vivir. Ahorita volvemos. No te enganches. Reflexiona. Estás escuchando Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas. Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. ¿Cómo te van a amar si no te conoces? ¿Cómo te vas a querer si no sabes cómo eres tú? El poder del autoconocimiento es básico. Jerry Trigos tiene años trabajando como coach ontológico. Y el día de hoy viene a decirnos, mira, si no te conoces, que no eres feliz. Pues punto. ¿Podemos decirlo así o no? Sí, claro. Pues no reconocemos la felicidad de nosotros. Pensamos que alguien nos va a dar la felicidad. Entonces no la reconocemos en nosotros. No vamos a poder llegar a sentirla. ¿Cuál es la base? A ver, ¿qué recomienda un hombre como tú que a eso se dedica? Ayudar a la gente a que se conozca. ¿Por qué es tan importante conocerme? Mire, nosotros los seres humanos tenemos una incapacidad de reconocer que todo existe adentro de nosotros. Que somos amor, que somos felicidad, que ya existe, que ya nacimos con eso. Es una herencia. Pero al momento de relacionarnos con todo lo material, con lo que tenemos afuera, con las creencias que vamos adquiriendo durante nuestra vida, creemos que alguien me va a dar esa felicidad. Error, Garrafal. Claro, porque dependiendo del concepto que tenemos de nosotros, lo que creemos que somos, si nos hace falta la felicidad, si nos hace falta algo, si no tenemos pareja, si no tenemos un carro, entonces no estamos completos. Porque es imitación, porque vemos que la gente feliz debe tener un carro, debe tener pareja. Exacto. Vivimos mucho tiempo en una era de consumo. Nos han vendido esta parte de, si adquieres algo, vas a tener una mejor versión de ti. Y es como adelantarte a algo que todavía no sucede. Porque lo único que existe es ahorita. Lo que estamos viviendo, usted y yo, lo que estamos platicando, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Esa es la mejor versión de nosotros. Se oye fácil, ¿eh? Pero estamos viviendo con lo que tenemos. Pero hay gente que se resiste. Hay una frase que dice, a lo que te resistes, persiste. Persiste, exactamente. Nos enganchamos, nos enganchamos con un tema. Creemos que alguien nos hizo algo. Entonces, si yo tengo un concepto de mí, de ser el jefe, de ser el papá, por lo que aprendí de mis papás. Que al papá no se le falta el respeto. Exacto. Que no se le grita, que jamás se le humilla. Reacciona el ego. Reacciona el ego. Y lo hemos aprendido. Lo hacemos constantemente. Creemos que hay un lugar a donde llegar. A decir algo inmediatamente, porque así es como yo creo que debo de ser. A ver, en la relación de pareja, porque para mí es básico. Conócete y vas a ser muy feliz en pareja. ¿Qué dirías? ¿Cuál es el error? ¿El error que estamos cometiendo? ¿Por qué hay tantas parejas que se están separando? Tú como coach ontológico puedes contestar de una manera práctica, con toda la práctica que tienes. Es bien sencillo. Esperamos más. Nos llenamos de expectativas creyendo que la pareja debe de ser de tal manera. Creemos que nos tienen que dar algo. Si me habla, voy a ser feliz. Si no me habla, no voy a ser feliz. Los ponemos en un lugar especial. Porque también lo hemos aprendido durante nuestra vida. Nos han enseñado que tener algo o a alguien cerca de nosotros vamos a ser más valiosos. Porque alguien nos está amando. Alguien está reconociendo lo que yo no reconozco en mí. ¿Y qué recomiendas? Pues recomiendo primero voltearnos a ver. Reconocer que somos, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo puedes googlear, puedes buscar en cualquier lado. Ahorita tenemos acceso absolutamente a todo. Y depende de la energía, nuestra vibración. O sea, nuestra actitud y cómo nos sentimos es lo que vamos a traer a nuestra vida. Si yo necesito aprender que tengo que voltearme a ver, la vida me va a seguir poniendo espejos. Me va a seguir poniendo, voy a seguir atrayendo a personas que me vengan a enseñar que me tengo que voltear a ver. Que tengo que reconocer lo que yo soy. Que somos amor, que somos energía, que somos paz. Que todo el tiempo está ahí. Que es un placer el vivir. Que venga más seguido Jerry Trigos. A ver amigo, en este detalle. La pregunta que más me formulan. Es que no me ama como yo lo amo. Es que yo lo amo mucho. Yo la amo mucho, pero ella no es detallista. Él no es detallista. No me cuida, no me protege. No me atiende. Exacto. ¿Qué contesta Jerry Trigos como coach oncológico? Pues si yo creo que deberían de atenderme de la manera que yo creo. Que deberían de amarme de la manera que yo creo. Y no sucede de qué manera me hace sentir eso. Para algo está sucediendo lo que está sucediendo. Para darnos cuenta que el amor es incondicional. Que pedimos más de lo que nosotros no nos estamos dando. Y no es de darnos de ir a comprar. Y no es de darnos de hacer una actividad. Es de reconocer que ya lo somos. Que soy amor. Que me amo mucho. Que me quiero mucho. Y que nací para amar. Tal y como soy. Tal y como estoy. Tal y como lo que yo creo que hice. Porque cargamos culpas. Cargamos juicios. Creemos que lo que hicimos hace 20 años está reporqueteando ahorita. Y el mejor momento, el momento es hoy exactamente en este momento de respirar. De eliminar esto que ya no nos funciona. Es como si te metieras al closet y tuvieras la ropa de cuando eras niño. Y te la quisieras poner. Pues no te queda. Exacto. Ya no te funciona. No me aman como yo merezco. ¿Qué contestas a una frase como esa? Pues, ¿cómo te amas tú? ¿De qué manera te estás amando tú? ¿Qué crees que mereces para ser amado? Si tú no te lo estás dando, alguien no te lo va a venir a dar. Si no te los das tú, tampoco vas a poder saludar a alguien. Damos lo que traemos en el moral. Eso es lo que damos. Andar viviendo de la carencia. Exacto. Hay gente que vive en la carencia y hay gente que vive en la abundancia. ¿Cómo vivir en la abundancia? Reconocerla. Que ya somos parte de eso. Tenemos nuestra gran maestra enfrente de nosotros que es la naturaleza. Todo el tiempo nos está brindando la oportunidad de aprender. Por parte de la naturaleza. Sale el sol. El sol siempre sale. Si está nublado, así es lo que creemos nosotros. Aparentemente vemos nublado, pero el sol todo el tiempo va a estar ahí. Se pasan las nubes. Nos reaccionamos. Y vamos a ver el sol. Puede llover. Y esas son las lágrimas. Sanamos el alma. Se limpia todo. Velo en la naturaleza. Todo el tiempo nos está enseñando. O tan solo cuando entras a una habitación. Prendes un foco. Lo prendes. Y hay luz. Si está apagado, hay oscuridad. Así somos nosotros. Aparentemente vemos algo. Y no hemos decidido que nuestro ser se puede relacionar con el ser del otro. Mi sol con tu sol. Así o más claro, Jerry Trigos, ¿dónde te encuentra el público? Se escribe. Jerry Trigos con G de Gerardo. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram y Facebook. G de Gerardo, Jerry Trigos. Así lo encuentras. Jerry Trigos da constantemente talleres. Estoy dando talleres. La gente que toma un taller contigo, ¿cómo sale? Pues sale empoderada. Porque el conocimiento. Pelosa. Exacto. El poder del autoconocimiento te puede dar una vida realmente interesante. Síguelo en sus redes sociales. Jerry Trigos se escribe con G de Gerardo. Jerry Trigos, doble R y griega. Gracias por haber estado hoy en El Placer de Vivir y por venir a iluminar esta cabina. Gracias a ti, Doc. Bendiciones. Igual. Una pausa. Ahorita volvemos. Estás en El Placer de Vivir. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando Por El Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. Vamos con El Placer de Había Una Vez. Me encantan estas anécdotas, cuentos. Estas fábulas de Cheta. Revisión para una vida equilibrada. Cheta, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, amiga? Por El Placer de Vivir presenta Había Una Vez con Cheta. El gusto de saludarles mío, Dr. Lozano. Y también un saludo muy especial para todas aquellas personas que nos escriben y que nos escuchan en este programa Por El Placer de Vivir. Y esta vez con Una Vía Una Vez que seguramente te va a ayudar para tener una vida equilibrada. Había una vez un padre que estaba platicando con su hijo y le estaba dando el secreto para poder tener el equilibrio perfecto en nuestra vida. Y él decía que había que hacer una revisión integral en nuestra vida para poder estar observando cuáles son las áreas que tendríamos que trabajar y que mejorar. Y él le decía, hay que hacer una revisión hacia arriba, porque hacia arriba tenemos que revisar si nos estamos olvidando de tener en cuenta al creador que nos acompaña y que nos ofrece la oportunidad de esta vida maravillosa, porque entonces se nos estaría olvidando la capacidad de agradecer. Tendríamos que hacer una revisión hacia atrás para poder ver todas aquellas cosas en las que nos hemos equivocado y en las que hemos acertado para poder cultivar y seguir poniendo aquellas que nos sirvieron en práctica y transformar aquellas que no nos ayudaron. Tenemos que hacer una revisión hacia adelante para saber si tenemos el objetivo muy claro y poder saber hacia dónde estamos caminando y revisar nuestras estrategias y nuestros planes de acción. Pero indudablemente también tendríamos que hacer una revisión hacia nuestros lados para saber cuáles son esas personas con las que contamos a favor y cuáles son esas personas que nos restan o nos quitas cosas de nuestra vida. A las que nos aportan cosas a favor tenemos que agradecer, tomarlas y protegerlas y a las que no solo bendecirlas y respetarlas. Pero había una revisión que la gente olvidaba y era esa revisión hacia abajo. Él le hacía mucho énfasis a su hijo y le decía hay que revisar hacia abajo porque hay que tener en cuenta que no debemos pisotear a nadie en nuestro avance porque en el momento en el que estemos pisoteando a las personas hemos perdido nuestra humildad y el ego se ha apoderado de nosotros. Qué importante es hacer esta revisión integral en nuestra vida para tener una vida equilibrada, para poder agradecer, para bendecir, para mantener y para tener el cuidado de no pisotear a las personas porque todos somos muy valiosos en esta vida. Ponlo en práctica y verás la diferencia. Nos escuchamos en el próximo Había Una Vez. Recuerda, escríbeme en mis redes sociales. Me gustaría saber si tú eres de esas personas que hace esta revisión periódica. Sígueme como arroba Cheta Motiva porque Cheta Motiva, tu buena actitud. Ay, qué bonita reflexión. Cheta, gracias. Y gracias a ti que me permites acompañarte. Soy César Lozano. Te recuerdo, no te enganches. Todo pasa, está de gira en la República Mexicana. Pero también ya salió mi libro Agenda, por el placer de vivir, dedicada a la fortaleza. Una agenda con pasta dura que está en todas las librerías del país. En Argentina también y en el Valle de Texas. Mi agenda, libro Agenda 2020. Ah, y esta semana ya en todas las librerías del país. Mi nuevo libro, ya supéralo. ¿Te amargas, te adaptas o te vas? Así o más claro. Ánimo, hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Por el placer de vivir Te esperamos en la emisión más de